Andamos buscando chiles, no encontramos chiles en un lado aquí en Colombia, ni un chile, nada más venden en lugares, venden ají, pero es como crushed peppers, como chile molido, estamos mirando los aguacates para el guacamole. ¿Qué dijeron de chiles, Iris? Dijeron que juegas? Sí. ¿Dónde estás? Mamoncillos. ¿Cómo es esto? Mamoncillos. Oh, these are good. Yo quiero probarles.